Necesito un bagre, que me ame mejor que otros mantenidos Que me perdones siempre, corra o muera por mi Es lo que un bagre hace En fiestaza, estoy jodida, busco que me abusen Tengo un secreto, que nadie sabe, nadie sabe Soy borracha, ahorco perros, aviento cuchillos, filtro mis nudes Necesito amor, youtuber, 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 youtuber Necesito un bagre, que me ame mejor Que otros mantenidos Que me perdones siempre, corra o muera por mi Es lo que un bagre hace Mi locura está perdida Hago un show track, sin ser track Pero nadie se da cuenta Cuenta, cuenta, cuenta La atención me tiene atada Quiero atención a toda costa No me importa si me hago la víctima Solo no me quiten atención Solo no me quiten atención, 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 atención Necesito un bagre Necesito un bagre, que me ame mejor Que otros mantenidos Que se quede conmigo Que le aviente cuchillos Es lo que un bagre hace Necesito un bagre, que me ame mejor